Vamos a dar un paseo en el auto feo Ponemos primera y partimos El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta Semáforo, esta es la parte más aburrida de la canción Porque tenemos que esperar Está cambiando rojo, amarillo y verde Rojo, amarillo y verde Rojo, amarillo y verde El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Tongo la bocina en cualquier esquina Para no hacer ruido le pongo sordina Zona de baches y pozos vamos a saltar Mejor nos ponemos un almohadoncito en el asiento El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear En el auto de baja nos iremos a pasear Atención, atención, zona de curvas El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta Entremos al túnel Por el túnel pasará La bocina tocará La canción del ti-ti-ti La canción del ta-ta-ta Vamos de paseo en un auto feo Finalmente estamos en la autopista El viajar es un placer que no suele suceder En el auto de baja nos iremos a pasear Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Y estaba el cocodrilo y el granduta Los pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo y el elefante no faltan Y quedó el otro Olум Cuidado con la bombachita Otra en las 읽as Oba De nutzen 거죠